Entonces bueno, estamos un poquito nerviosos viajando con ese tema No sé qué medidas van a tomar dentro del avión, si hay alguna medida o no Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y otro video más desde un aeropuerto Esta vez desde el aeropuerto JFK, el John F. Kennedy Aquí de Nueva York, en Estados Unidos Y quise hacerles este video porque finalmente voy a regresar a casa Voy a regresar a Portugal Muchos de ustedes tenían la duda de si iba a volver, si no iba a volver Si me iba a quedar en Venezuela, si me mudé para Estados Unidos No, realmente como todos saben, hace cuatro meses atrás salimos de viaje Emprendimos una nueva aventura, mi esposa y yo Viajando a muchos países, a muchas ciudades para traerles contenido para el canal Como saben, fuimos a Chile, fuimos a México, fuimos a Cuba, fuimos a Venezuela Y el último destino de esta temporada fue Estados Unidos Así que bueno, les estoy haciendo este video porque hoy sucede un momento muy especial para nosotros Y es que vamos a ver a nuestro perrito que lo extrañamos demasiado, muchísimo Es una de las cosas, es una de las razones por qué estamos regresando tan pronto Porque si no fuera por Apolo, yo creo que nos hubiésemos quedado mucho más tiempo por este lado Visitando otros países, otras ciudades y pasando de largo como quien dice Pero bueno, este, toca regresar Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el video Porque les traigo algo que les va a encantar Y es que para el momento en que estoy publicando este video Yo ya tengo más de un mes en cuarentena aquí en Portugal Porque este video fue grabado hace un mes aproximadamente Justo antes de comenzar todo este desastre mundial Y es que amigos, si tienes el tiempo que yo tengo haciendo cuarentena Ya te habrás visto todas las películas de Netflix Las series, los documentales Todo lo que está disponible en tu país Y precisamente les traigo una solución para eso Y es algo que yo utilizo Y es SurShark Esto es una VPN que te permite En el caso de Netflix Cambiar la región en la que te encuentras Y es que por ejemplo, si vives en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Venezuela Y quieres ver el contenido que está disponible en Estados Unidos Que siempre hay más cosas disponibles allí Lo puedes hacer a través de SurShark ¿Y cómo lo haces? Es súper sencillo Entras en tu navegador favorito Colocas Netflix Y una vez que tengas ya la extensión de SurShark Simplemente vas a elegir la región y el país Que quieres ver el contenido Y simplemente vuelves a cargar la página Y ya estarás viendo el contenido disponible De esa región seleccionada Además, otra ventaja que tiene SurShark Es que no tiene límites de dispositivos O sea, lo puedes usar en tu televisor En tu computadora En tu teléfono O sea, puedes tener 10, 15, 20 dispositivos Con la misma cuenta Y la mejor parte que les tengo es esta Y es que les tengo un código promocional En el cual colocando Gabriel Herrera Ese código promocional Van a tener un 83% de descuento Y además les van a regalar Un mes gratis adicional Toda esta información la van a tener En la descripción de este video Les voy a estar dejando un enlace Que simplemente dando clic allí Los va a llevar Y les va a aparecer de una vez El código promocional Así que bueno, dicho esto Aprovechen esa tremenda oferta Y continuemos con el video A nuestro perrito Lo estuvo cuidando mi cuñada La hermana de Angie Que debe estar viendo este video Conmigo en este momento Gracias por cuidarlo Lo estuvo cuidando muy bien Dormía con ella y todo Así como duerme nuestro perrito Con nosotros en la cama Pero de verdad, miren Tener una mascota Es una responsabilidad Sé que tuvimos que hacer un sacrificio Y sé que él tuvo que hacer un sacrificio Al no estar 4 meses con nosotros De verdad que nos pegó demasiado Cuidado muchísimo Pero bueno, esto fue un viaje de trabajo Obviamente esto de YouTube Es mi trabajo principal El de Angie actualmente también Y bueno, hay que hacer A veces estos sacrificios Pero bueno, hoy llegó el día En que nos va a ver Después de 4 meses Simplemente nosotros lo veíamos Por videollamadas Por fotos que nos pasaban Nosotros tratábamos de hablarle Y él al principio pues Se ponía así como que ¿Dónde están? Que no los veo Pero ya estas últimas semanas Como que decía Ah no, no están Ni les paro Entonces hoy van a ver Su reacción después de 4 meses La verdad no sabemos Angie está muy triste Porque dice que no nos va a reconocer Que ya se olvidó de nosotros Yo mantengo la esperanza De que sí nos va a reconocer Apenas lleguemos Le compramos unos jugueticos Que ya van a ver Yo creo que se va a divertir Con uno de ellos Está muy bueno la verdad Entonces bueno, nada Estamos aquí en el aeropuerto Salimos dentro de unas 3 horas Aproximadamente Hacia Portugal A las 11 y media de la noche Debemos estar aterrizando En Lisboa A eso de las 11 de la mañana Aproximadamente Y luego tenemos que hacer Una escala Hacia Oporto Finalmente llegamos Como a las 3 de la tarde A Oporto Y luego un pequeño viaje De una hora A Braga Que es la ciudad Donde nosotros vivimos Les iré contando Cómo nos va en el camino Ya pasamos por la seguridad Del aeropuerto JFK Y la verdad es que No han tomado ninguna medida Al respecto Sobre el coronavirus La verdad es que No te revisan De ningún tipo Por lo menos Cuando entras A la parte de la seguridad Y haces el pase Por el boarding pass Para llegar a las puertas De embarque Que es de donde me encuentro Ahorita grabándoles No sé qué medidas Van a tomar dentro del avión Si hay alguna medida o no La verdad ya hay casos Confirmados aquí en Estados Unidos Ya han habido Creo que un muerto Confirmado por el coronavirus Pero realmente No se están tomando Ninguna medida En este aeropuerto En particular No sé si al llegar A Porto también Escuchamos una noticia Que ya hay un caso En Oporto Entonces bueno Estamos un poquito nerviosos Viajando con ese tema Pero bueno Esto es nuestro trabajo Viajar Así que si no viajamos Pues no podemos trabajar Bueno hay que correr Ciertos riesgos Como todo Pero bueno Ya les iré contando Más adelante Si en el avión Nos revisaron Si nos dijeron Alguna cosa Si al llegar pasó algo Esperemos que no Yo mientras tanto Voy a aprovechar Estas horas de espera Para editar video No hay que parar Hay que seguir dándole Así que bueno Ya nos veremos De aquí en un rato Bueno casi termino De editar el video Mientras que esperaba Abordar el vuelo Ya me falta muy poquito Lo voy a terminar Durante las horas de vuelo Y quizás comienza Y quizás comienza a editar otro Porque tengo muchos videos Por editarles Acerca de este viaje De Estados Unidos Así que bueno Aprovechar el tiempo De resto Estoy esperando Que salga el avión Me tocó asiento En el pasillo Aunque el avión No está nada full La verdad Está bastante vacío Voy a ver si después Me paso para dormir Así en unos asientos La verdad Estoy muy emocionado Porque voy a ver a mi perro Porque vamos a ver A nuestro perrito Porque allí también está aquí Ustedes saben que Ella viene conmigo En este viaje Entonces bueno Nada Nos quedan muchas horas De viaje Pero Pero Tenemos muchas películas Disponibles Y es que este vuelo Está súper Súper genial Sí Me imagino que es De los últimos Estamos hablando Con TAP Portugal Y de verdad Que esta aerolínea Es lo máximo Sí El avión es súper moderno Es uno de los más nuevos Que me he montado Y es el que va De Nueva York Directo a Lisboa Así que tienen Un muy buen avión Para ir a ese trayecto Así que bueno chicos Ustedes se les va a pasar así A nosotros no tanto Pero ya iremos hablando Bueno Aterrizamos en Lisboa Fueron aproximadamente Unas 6 horas de vuelo Fue bastante rápido Se pasó rápido Dormí un rato Vi películas Nos queda solo Un trayecto corto Y llegamos Con nuestro perrito Ya no aguantamos La emoción Ya el antepenúltimo Trayecto Ya después de este vuelo Nos queda eso Un viajecito corto En carro Y listo Llegamos Finalmente Tenemos cara de estudiado Angie ni quiere salir Porque tiene cara de cansadísimo Bueno amigos Si hemos aterrizado en Porto Ya estamos aquí Yo estoy muerto Como les dije Lo bueno fue que bueno La aerolínea estuvo justo A tiempo No hubo retrasos Llegamos a la hora pautada El avión Nuevecito Tanto el que nos trajo De Nueva York a Lisboa Como el de Lisboa a Porto Son aviones nuevos De TAP Y uno pasa por el área de business Y los asientos son Que ahí si provoca viajar Pero me imagino Que son muy caros Pero bueno Ya vamos a ir camino Entonces a Braga Para encontrarnos finalmente Con nuestro perrito Allí está muerta Purecita también De verdad Estamos muy muy felices Por ver a Perrito Y es muy emocionante Vamos a ver Si acordará de nosotros Si habrá olvidado de nosotros Si es una duda Que nos impregna A ver si Si como él reacciona Es lo que más Nos llama la atención Después de estar cuatro meses Nunca lo habíamos dejado Tanto tiempo solo Máximo que cinco días Una semana Podía ser Pero esto fue demasiado Pero bueno Ya estamos aquí Lo que si les quería comentar Es que a la hora De llegar de Nueva York A Lisboa No nos hicieron Ningún tipo de revisión Por lo del coronavirus Ni nada Simplemente lo que vimos Fueron unos carteles Sí advirtiendo Sobre cómo prevenir Y todo eso Pero más allá de eso No Y ni siquiera los funcionarios Tienen nada puesto Ni nada así Del otro mundo Ese tema por acá No está muy La gente no está muy En alerta con eso Bueno amigos Ya llegamos a la casa Estamos en el edificio Subiendo por el ascensor Es el momento de la verdad Es el momento de la verdad Nosotros lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar Las maletas afuera del pasillo Para entrar al apartamento Para que él vaya oliéndolo Y ver qué reacción tiene Lo vamos a grabar Lo va a grabar mi cuñada Y luego si le salimos Así de sorpresa A ver qué hace Así que ya van a ver Bueno amigos Miren Pusimos las maletas así Para que cuando él salga Huelga lo primero Entonces voy a dejar La cámara aquí Mira Y esa culita Vente Vente Cure ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola papi Hola 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 papi Hola No te olvidaste de nosotros No te olvidaste de nosotros Sí Sí señor Yo leí mucho las cosas Bueno miren lo que le compramos Una ardillita Mira 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 Ardilla Ardilla Mira ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué ricura Por Dios Bueno ya él se calmó un poquito Le estamos dando unas galletitas Que le compramos Que le trajimos en Nueva York Y ya la ardilla Ya ustedes van a ver Cómo quedó Le duró dos horas Una hora Dios mío Más Bueno yo quiero que ustedes Vean cómo quedó La ardilla Después de Tan solo unos minutos Con Apolo Miren lo desesperado Que está por la ardilla Pobre ardilla Bueno nuestro mayor miedo Que era que Apolo No nos reconociera Después de cuatro meses Haberlo dejado solo Pues no pasó Él se portó muy bien Nos reconoció Nos dio de su cariño Ahí está jugando Con su ardilla Bueno amigos Y así culmina Una temporada De cuatro meses De viaje Así culmina Una temporada De cinco destinos diferentes Esperemos que bueno Que vengan más destinos Si quiero saber en los comentarios Su opinión acerca de los sitios Que deberíamos de visitar Este año Para la segunda temporada De viajes No olviden suscribirse Al canal de YouTube Activar la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo También me pueden seguir Por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!